Bienvenidos a un nuevo video desde tu canal favorito de Custom. Una de las próximas películas que en realidad me emociona de Marvel es Deadpool 3, en donde tendremos a Hugh Jackman de regreso en su papel de Wolverine, y un look más comiquero portando su traje amarillo. Pero el buen Deadpool no se queda atrás y también portará un nuevo traje con colores más llamativos, es así que con el eminente retraso que tendrá esta cinta por la huelga de actores, las figuras y promocionales de la película puede que no salgan hasta mediados del próximo año, es por eso que empezaremos a customizar una figura de los Eternals para darle el nuevo look de Deadpool. Para tener este molde ya preparado vamos a repasar una breve explicación para tener este tipo de figuras ya listas para customizar. Comenzaremos recortándole el faldón a nuestra figura, y después vamos a estar lijándole o recubriéndole los detalles que tenga esta misma con un poquito de epóxica. Cualquiera de estas dos últimas opciones son acertadas según lo que quieras hacer, pero ya esta nos va a dar un acabado más liso, y por último solo la vamos a estar recubriendo con un poquito de primer, y ya estaría lista para empezar a nuestro Deadpool o cualquier custom que tengamos en mente. Ya el cuerpo listo, necesitaremos marcar los aspectos más importantes de su traje, después empezaremos a moldear o a esculpir esta figura utilizando epóxica. ¿Quién diría que las figuras de los Eternals serían tan útiles? Pero bueno, sigamos con el gusto. Y ahora sí vamos a esculpir sobre la figura siguiendo el patrón que ya hemos marcado previamente. Y así nos iría quedando nuestra figura con el esculpido, pero se puede notar que le he puesto algunos detallitos muy imperceptibles, pero estos son los que mejoran mucho a la figura. A mi parecer lo más complicado son las botas, pero vamos a estar poniéndole muchos detallitos para que estas queden muy bien. Ya seca todas las partes de nuestra figura custom junto con la cabeza de Deadpool, que la tuve que esculpir aparte, esto porque es muy complicado estar haciéndole esos detallitos que tiene en la cabeza, pero se diría que nuestra figura ya está lista para ser pintada. Esta vez vamos a estar utilizando la pintura tamilla para un mejor acabado. Recomiendo pintar primero el color rojo por todo lo que vayamos a hacer de reguero, para después pintar o pasar a pintar lo que son los detalles en color negro. Esto para pintar con una mejor precisión. Y ahora sí ya está lista nuestra figura, así es como se tiene que ver ya pintada todas estas partes, y solo le vamos a dar unos detallitos en color dorado. El cinturón que estaremos utilizando será el del Capitán América, y tan solo le voy a estar esculpiendo el logo de Deadpool, que ya también lo vimos que es más comiquero el logo que va a utilizar en esta película, y entre otros detalles como el color dorado que tiene en el mismo cinturón. Ya tan solo con un poquito de pegamento instantáneo lo vamos a colocar en su lugar. Ya para acabar, para los accesorios de la pistola y el cuchillo, los tomaremos de este cinturón que es el de Killmonger. Este no lo necesitábamos, y le vamos a estar retirando esos accesorios para pegárselos en las piernas de nuestra figura. Así nos tendría que quedar nuestra piecita ya suelta del cinturón lista para ser pegada. Igualmente este pequeño cuchillito que se verá muy bien en la pierna de este mismo. E igualmente como lo hicimos con el cinturón, vamos a estar pegando con pegamento instantáneo para que quede lista nuestra figura. Y ahora sí amigos, este fue el proceso del Custom de Deadpool. Espero que les guste el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, este es el resultado final de nuestro Deadpool. Pero aún no se vayan, vamos a estar revisando sus articulaciones y además lo que son sus accesorios. Bueno amigos, las articulaciones no tienen ninguna limitación en esta figura, ya que hemos lijado todo y hemos dejado todo intacto, así que no se puede caer la pintura, ya he estado moviendo un poquito la figura, más que lo que es algunos razones que sí pueda tener, pero eso no hay ningún problema con la pintura tamilla. Y ya solo estamos viendo lo que son las articulaciones de las manos, que también la hemos pintado. Y lo que es la cabeza, la cabeza tiene un excelente rango de movilidad, ya que tiene esa articulación de bolita, y le da una buena movilidad a todos lados, hacia lo que es hacia los lados, y también hacia abajo, y un poquito también hacia arriba. Algo importante que quería mostrarles es el portaespadas, la verdad este me quedó genial, ya que tiene un ligero cambio, porque no tiene la correa que va enfrente, pero tiene dos imanes que este lo sostiene perfectamente, y además tiene una plaquita de metal en el portaespadas, que le da esa flexibilidad de estar pegado en él, sin tener esa correa. La verdad esa correa no me gustó añadírsela, porque siento que le da un poquito de mala estética, no deja ver todos los detalles que tiene esta figura, y cualquier cosa que le hemos puesto. Y además también no le agregamos algunos detallitos en las piernas, esto para que se vea un poco más de cómic, que se asemeje a lo que son las viñetas, y la verdad este fue un gran proyecto que me gustó hacer, porque lo hicimos desde cero, la verdad ya nomás agarramos el molde de Druig, y lo convertimos en esta chulada de custom. Y ahora sí amigos, antes de terminar vamos a dar una breve comparación con otras figuras. Y pues claro que con el primero que lo vamos a comparar, es con nuestro bello Wolverine Custom, que ya tenemos en el canal, así que vayan a verlo. Y también tenemos a Cable de la segunda película de Deadpool. No hay Deadpool sin su fiel compañero de hierro, el buen Colossus. Además tenemos al Capitán América, este es un custom que lo estaré subiendo en Reels de Facebook, así que vayan y síganme a Facebook, también estaremos ahí subiendo contenido. Y no podría faltar un Iron Man, y por último un asombroso Spider-Man. Y esto fue todo por el video de hoy, si les gustó dejen un gran like, eso nos va a estar ayudando a llegar a más personas, y además compartan con sus amigos. Y si no están suscritos, suscríbanse para que este sea su nueva comunidad, seamos aún más de lo que ya somos, así que no se olviden, esto fue tu canal favorito de Custom, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!